José Luis, nos estabas contando, efectivamente, lo comentábamos ahora aquí, que el gobierno está exigiendo a las comunidades lo que es incapaz de lo mismo de cumplir. Claro, y lo que te estaba comentando también antes, es decir, vamos a ver, respecto a la polémica suscitada, al por qué o a entender por qué ese rechazo por parte del gobierno valenciano a la decisión de Pedro Sánchez y de Fernando Simón, pues tiene un motivo muy claro. Si a priori a las comunidades autónomas no le exigías el paso de esos test, es decir, el proceso de realización de esas pruebas, tanto en PCR como rápidos, etc., bueno, pues en este caso el gobierno valenciano no lo hizo así, cumplió los requisitos que le marcaban concretamente desde el gobierno central. ¿Cuál ha sido la sorpresa? Cuando luego de repente se han pedido. Todos sabemos que sería mucho mejor el poder llevar a cabo este tipo de pruebas, pero insisto, nadie lo entiende, con lo cual, claro, ahora lo que te decía anteriormente es que Puig insiste en que no va a dar ningún paso el gobierno valenciano sobre si se puede solicitar o no nuevamente este paso a la fase 1 el próximo lunes si simplemente no se tiene claro lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo, que es el gran reto, insisto, que ahora mismo hay, porque la comunidad valenciana es de las autonomías que más ha cumplido. Se presentó escrupulosamente concretamente un informe de más de 232 páginas, pero tú lo has dicho muy bien, si el Ejecutivo Central no exige esa aplicación y realización de los test, ¿por qué se despide a las comunidades autónomas? Y sobre todo, como bien dice el presidente Puig, cambiando las reglas del juego en mitad del partido. Y además, José Luis, la propia Consellería de Sanidad de la Comunidad Valenciana está reconociendo que solo se le riza el test a un 40% de las personas que presentan síntomas. Así difícilmente podemos tener las cosas garantizadas, ¿no? Este es el problema de fondo de toda esta historia y vosotros estos días, obviamente, como todos los compañeros de medios de comunicación, estamos hartos de verlos reflejados. Hablas con todos los especialistas, médicos, etcétera, y todo el mundo recalca en que hay que hacer las pruebas. La gran pregunta es, ¿por qué no se hacen las pruebas? Es decir, no sería tan complicado, a priori, ir elaborando un determinado decálogo manual, concretamente que, por ejemplo, en el ámbito de las empresas, permitiese que las organizaciones empresariales tuvieran a sus trabajadores ya testados. Decían también el otro día Mónica Oltra, la vicepresidenta del Consejo, que esto no es una receta mágica. Ya lo sabemos, porque efectivamente podemos tener una prueba determinada y contagiarnos al día siguiente o a los dos días. Pero la cuestión es, ¿por qué no se hace, por ejemplo, una prueba serológica para, a partir de aquí, demostrar que sí que existen anticuerpos? Y claro, lo que tú muy bien dices, la sanidad valenciana sigue el curso exacto de otras comunidades autónomas. Lo mismo. Es decir, como no hay un decálogo del Gobierno Central sobre por qué no se aplican todos los test, pues en esas estamos con fusión mayoritaria. Insisto en esta cuestión, el mosqueo de la propia Barceló y del presidente Puig el pasado viernes viene por ese motivo, porque no se despide desde el Gobierno Central ese requisito de las pruebas y luego se encuentran con que sí que las exigen. Los datos de hoy corroboran que, afortunadamente, y a pesar de tener que lamentar, por desgracia, a nuevas víctimas, estamos en la mejor senda. El problema que tiene la Comunidad Valenciana, como otras, es que hoy hemos arrancado una nueva fase, pero a dos velocidades, prácticamente las zonas más pobladas en la fase cero y el resto estamos en la fase uno. Pero, José Luis, otra paradoja. Fue justamente Chimo Puig quien más dio la matraca contra la unidad territorial de la provincia que había determinado el Gobierno. En eso le acompañaron también Feijóo en Galicia o Quim Torre en Cataluña, que quería las comarcas. Y finalmente, a la hora de determinar, resulta que el Gobierno sí determina que una parte de la Comunidad Valenciana pasa a la fase uno, pero que 14 departamentos justamente de salud, 14 en concreto, no pasen. ¿En qué quedamos? ¿Aplican la unidad territorial para lo que le interesa sí y para lo que le interesa no? No, lo que pasa es que, al final, el Gobierno valenciano se ha terminado pues decantando un poco, digamos, sobre la marcha, pues es por esas áreas de salud que tú muy bien apuntas. Es decir, te pongo varios ejemplos, por ejemplo, en comarcas del interior, pues no se entiende que al pertenecer a un departamento concreto, que viene a la cabeza, por ejemplo, del municipio de Buñol y que pertenece a Manises, está más próximo al área metropolitana de Valencia, pues, por ejemplo, con pocos casos de COVID en su municipio, pues se encuentra que no puede cambiar de fase. Te pongo otro ejemplo también. En la zona de Requena, como bien sabéis, pues hemos tenido bastantes casos a nivel de residencias de personas, de mayores y de ir más lejos, y, sin embargo, han cambiado de fase. Estas son cosas que no acaban de entender tampoco dentro de la propia generalidad. Pero sobre ese reparto que tú hacías mención, sí, al final se ha hecho un reparto a nivel de áreas de salud, pues, sobre todo, por tratar de, bueno, de no encontrarnos con casos surrealistas, de cambios de provincia, es decir, de acoger o de estructurar por departamentos más o menos próximos que permitan más o menos hacer una vida normal. De lo contrario, te encuentras partido. Y a las pruebas me remito sobre lo que te estoy diciendo. Es decir, ahora mismo hay comarcas que más o menos pueden despegar. Por ejemplo, Gandía, comarca de la Safor, unida a la comarca de la Marina Alta, Denia o la Marina Baixa, que es zona de Benidorm. Es decir, tres comarcas entrelazadas. No se quedan partidas o fraccionadas. Con lo cual, a priori, el tema de los departamentos, de ese fraccionamiento horarios o departamentos de salud, yo creo que es bastante acertado. Bueno, vemos a un Chimo Puig muy crítico con Pedro Sánchez. Aquí, por lo Bajini, nuestro compañero, el periodista Graciano Palomo, me está comentando. A ver si va a resultar que Chimo Puig levanta la bandera y se va del PSOE. No sé si me lo dice en serio o en broma. ¿Tú qué crees? Hombre, vamos a ver. Esta mañana le han quitado hierro a la cosa, ¿vale? Es decir, hemos tenido la oportunidad nosotros, por ejemplo, de entrevistar al portavoz del PSPB, del Partido Socialista, en el Scorza, Manolo Mata, y ya de entrada quitaba hierro a la cosa. Es decir, han tratado, digamos, de poner paños calientes y de suavizar y de mejorar la relación. Por ejemplo, Puig también ha dicho esta mañana que no hay una intencionalidad. No consideran que no ha habido una intencionalidad política, pero recordemos la frase de ayer, publicada en la propia página oficial de la Generalitat Valenciana, y era la de destacar que lealtad no significa sumisión. No olvidemos el pasado de confrontación entre el actual presidente de la Generalitat, también secretario general de los socialistas valencianos, con Pedro Sánchez, como tantos otros varones socialistas que, como bien sabéis, en su momento se enfrentaron al hoy presidente del gobierno. No creo, como dice Graciano, no creo que la cosa llegue a tanto y que Putin decidiese eso. Pero está claro que yo pienso, francamente, que puede ser que cambie el tono. Es decir, creo que Puig se va a mostrar a partir de ahora mucho más reivindicativo, sobre todo por un detalle, Javier, que es muy importante. Está contando al margen de que, lógicamente, la oposición, cada uno juega su papel, con bastante buen respaldo por parte también del resto de partidos que componen las Cortes Valencianas. Si ven más lejos, esta mañana nos decía Toni Cantó, por ejemplo, o también la secretaria general del Partido Popular, Eva Ortiz, que están con el presidente, que le piden explicaciones, pero que van a seguir trabajando de la mano. Y este detalle yo creo que faculta a Puig. De hecho, ahora mismo, el propio presidente se siente casi más respaldado por ese flanco, entre comillas, que por compromiso y especialmente por Podemos, porque Mónica Oltra, aquí el tema de la gestión de residencias para mayores, le ha salpicado de una manera contundente. Es un escenario político muy interesante que se presenta aquí en la comunidad. Oye, José Luis, cuéntanos qué sigue coleando de la polémica de ayer. Ayer se celebraba la celebración de la Mara deuda de los dos Amparats y después de la misa de Infants y la misa de la Descuberta, el arzobispado autorizó que la imagen de la Virgen saliese hasta el dintel de la puerta y ahí se produjo una concentración de personas que ha sido muy polémica. Pues mira, el arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha insistido en que no había roto ni incumplido ninguna regla. De hecho, el propio alcalde, para que veas lo que son las cosas, ayer, sin ir más lejos, la vicepresidenta del consejo, Mónica Oltra, bueno, pues destacaba que la cosa tal vez haya sacado un poco de contexto y un poco en esa misma línea, Joan Ribó también medio que se ha postulado. Es decir, aquí ha ido que estas son las paradojas de la política. Es decir, desde la perspectiva de los socialistas, concretamente desde el Ayuntamiento de Valencia y su vicealcaldesa, Sandra Gómez, y sobre todo también el concejal de Protección Ciudadana, Arón Cano, se mostraron más críticos con esta, digamos, pequeña concentración. Hay que decir varias cosas. En primer lugar, no hubo concentración tan grande como tal, porque realmente no se produjo como tal. Había que tener en cuenta que era un día de muchísimo interés y cariño para los valencianos, esa festividad de la Mare de Déu, como tú dices, desde el de San Parat. Esto, como las fallas, son cosas que sabéis que en cada pueblo o territorio duele literalmente en el alma no poder celebrarlas. Pero Cañizares insistió en abrir la basílica. Dijeron desde el Ayuntamiento de Valencia que no tenía autorización para abrir el templo como tal, pero él insistió en que el templo abría como tenía permitido todos los días. Si podéis ver perfectamente las imágenes recogidas o fotografías, veréis que la concentración de personas no era tan grande. Yo creo que se ha magnificado, que no era, francamente, para darle tanta enjundia al tema. E insisto, el propio alcalde de Valencia esta tarde ha anunciado que tampoco le parecía tan exagerada. Por ejemplo, lo comparaba con la clausura del hospital de IFEMA, donde pudimos ver esas imágenes de aglomeraciones. Así que, es una polémica un poco, yo creo, que generada artificialmente, que no podemos discutir como a todos, y la Virgen salió un milímetro, un metro, arriba o abajo, pero el núcleo del grupo de fieles que hubo en ningún momento ni fueron un volumen importante, insisto, como esas imágenes de la clausura del hospital de IFEMA, ni nada por el estilo. La polémica, en principio, ha quedado ahí y, repito, hay que entender también que son días especiales. Los valencianos no estamos acostumbrados a ver a nuestra patrona y no poder honrarla en su día grande. Pues sí, la verdad es que estamos viendo las imágenes si no parece para tanto. José Luis Pichardo, muchísimas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Venga, pues cuando queráis, y lo he dicho, como comentaba también Graciano, yo encantado de seguir contándoos aquí esta actualidad política valenciana que, repito, sobre todo de cara a la parte final de la legislatura, se va a poner muy interesante porque el presidente Puig, yo creo que, en algunas cosas, está adoptando una postura bastante inteligente. Gracias, un abrazo. Gracias, hasta luego. Bueno,